Ahora sí está vía telefónica, no, vía Zoom, Laura Zapata. Laura, buenas tardes aquí en Ventaneando. Bienvenida a Ventaneando. Mi Patia adorada, muchísimas gracias por siempre abrir tu espacio para mí. Yo lo agradezco de todo corazón y te saludo con mucho cariño a ti. Ay, la Choco que está ahí adorada. ¿Dónde está la madre Patia? Te mando un besote, Laura. Yo te quiero muchísimo a mi Pedro Solá, a mi Daniel Vistó, adorado los quiero. Cuéntame, mi amor, qué bueno que estás entre nosotros. Lo mismo digo, Laurita, yo que ya me siento muy contento. Eso se llama... Oye, puros corajes, Laura. Eso se llama mala hierba, nunca muere. Así es, cierto, aquí seguiremos, mi Laurita. Este sillón, hasta que sea uno ceniza, no se levanta de aquí. Oye, Laura, puros corajes. Ahora, cuéntanos qué pasó con este chofer al que supuestamente tú le diste tus coches para que te los arreglara y te los regresó peor. ¿Cómo? Bueno, fíjate que de repente yo estoy haciendo un show que se llama Secretos de Villanas. Entonces, Secretos de Villanas que produce Canela TV son generosos, gentiles. Y entonces, mandan por mí en unas camionetazas y me regresan en unas camionetazas. Y yo, pues, hablas con las personas que vienen contigo. Y hablando con el supuesto dueño de todas las camionetas y los coches elegantes que nos mandan, un señor llamado Raúl Guerrero, que él presumía de ser el dueño, pues, hablando de que mis coches, oiga, fíjese que es que mi coche y a mí me costó tanto el arreglo y parece que no camina, ya sabes. Entonces, me dicen, no, señora, yo la ayudo, yo adoro los coches, me encantan. Entonces, yo con mucho gusto, si usted me tiene confianza, le digo, ¿cómo no le voy a tener confianza si usted viene de parte de Canela TV? No, entonces, pues, no creo que tal Canela TV me mande personas a las cuales no hay que tenerles confianza, ¿no? Bueno, para no hacerles el punto largo, se llevó primero una camioneta y me la dejó más o menos al centavo. Dije, ah, pues, está bien. Oiga, pero su Mercedes, que es un Mercedes maravilloso, que ya este año se va a volver un Mercedes clásico, yo la puedo ayudar a que... Total, de que yo tenía mi Mercedes en una agencia que a eso se dedicaba. No, señores, que es carísimo, mire, yo le puedo hacer esto con mi técnico, con mi mecánico, que es maravilloso, pero ¿qué le digo? A mitad de precio, un cuarto de... Bueno, dices, todos estamos tratando de alguna manera, pues, de no gastar. Claro, claro. El ojo derecho de la cara, ¿no? Yo dije, bueno, pues, oiga, pues sí, pruébenlo, ¿no? Para no hacerles el cuento largo, mi Mercedes lo tuvo desde marzo, que yo me iba a España, a Marbella, a hacer secretos de villanas. Entonces le dije, oiga, pues, mire, quédese con mi coche, me lo deja al súper centavo, y cuando yo regrese, usted me devuelve mi coche y encantada de la vida. Vino con una navajita, quitó con una navajita todos los símbolos estos de tenencias y de cosas de esas que tenían los coches, le quitó las placas a todos los coches, y yo dije, bueno, pues, así era el significado, ¿no? Entonces me mandaba permisos para... Bueno, pues el Mercedes se lo llevó desde marzo. Cuando yo regreso de hacer secretos de villanas, y él va por mí al aeropuerto, le digo, oiga, mi coche, ¿qué tal? ¿Cuándo me lo regrese? Ay, señor, es que no se lo he mandado. Y ahí empecé a decir, pues, oiga, ¿qué pasó? O sea, estamos a finales de abril y usted no tiene mi coche, o usted me ofreció que mi coche iba a estar, pues, cuando yo regresara. No, pero es que no he tenido dinero, porque he tenido muchísimos problemas. Y entonces, pero yo le prometo que ya la semana que entra, que a Petra le dan calambres, ¿no? Y, pues, uno, que es tonto para eso y confiado, porque ahora sí que como soy confiada, hablé con una chica y le dije, oye, este cuate lo noto medio raro, pues, fíjate que me dijo, no, me dijo desde nuestras amplias confianzas. Y, bueno, pues, uno quiere creer. Para no hacerte el cuento largo, tengo un Volvo también, un Volvo que él me dijo, guau, yo este Volvo se lo quiero comprar, porque me encanta, porque está muy bien. Y se lleva mi Volvo en enero. Y en junio era hora que no me pagaba mi Volvo, pero sí lo traía y no me lo entregaba. Oye, Laura, ¿vas a tomar acciones en contra de esta persona o qué harás? Sí, voy a hacer una denuncia definitivamente, porque además me tomó el pelo. ¿Quién sabe? Me entregó mi Mercedes con las fascias chocadas. No arranca mi Mercedes con el logo de Mercedes Benz en la mano, en una bolsita, me lo entregó. Y digo, bueno, pues, ¿este señor qué fue lo que pasó? Es que yo tengo la... Laura, ¿cuándo vas a denunciar? Porque, pues, es grave lo que te sucedió. No, pero espérate, no, no cuando voy a denunciar. No, no, ah, no, pero muchísimo más. O sea, cuando me entregó, cuando yo ya me puse jarocha, y entonces en junio le dije, si usted no me entrega mis coches, bueno, me los entregó hechos pedazos. O sea, el Volvo desarrugado, el Mercedes que no arranca. Ahí tengo, o sea, tengo mis coches sin poder diciarlos. ¡Qué coraje! Pero además dándome a tole con el dedo. No, yo le prometo que entonces mañana. Oiga, y las placas. No, pues es que fíjese que la tengo traspapelada, pero le voy a decir a mis... ¿No lo pueden usar? ¿Qué cosa? No, no lo pueden usar. O sea, me debe una placa, me debe la tarjeta de circulación del Volvo. ¡Uy, uy, uy! Me da a tole con el dedo. O sea, yo creo que eso está gravísimo, ¿no? Sí, muy grave. Ya quitó su Instagram, ya quitó su Twitter. Y yo ya lo balconé porque ya le dije la semana pasada, le dije, ¿me tiene usted que entregar mi placa y mi tarjeta de circulación? Sí, yo lo voy a hacer, señora. Le dije así, no me contesta a los teléfonos. Ya sabes, yo obsesiva. Le marco en la mañana, en la tarde, en la noche y no me contesta. Cuando me contesta, me dice, ya voy ahorita a la tarjeta y entonces se la voy a llevar. Le dije, si usted esta semana no me resuelve, entonces yo ya voy a abrir esto públicamente. Y lo estoy haciendo por primera vez con ustedes. Les agradezco muchísimo. Gracias, Laura. Y el cuate ya está desaparecido. Ni me pagó el Volvo, lo trajo de enero a junio. ¿Y qué dice la producción que le tenía toda la confianza? Ah, no, ahorita ya, como yo ya puse esto al aire y que ya les dije que voy a hacer una reunión con ustedes, que ya accedió a tener una reunión con nosotros. Pero ya también en redes me dijeron, tenga usted cuidado, porque a lo mejor hasta el motor le cambiaron. Y entonces yo, con toda la esperanza de que este año el Mercedes se vuelve clásico, pero entonces pues tiene que tener todas las... Oye, Laura, Laura, discúlpame, pero se está acabando el programa. Bueno, pero ya diste la denuncia. Ya hiciste la denuncia. Ya hice la denuncia. Sí. Pues espero inmediatamente tener la reunión con las personas de Canela TV y el fulano este. Y me tiene que pagar todo. O sea, que saber que todos mis coches tienen sus piezas originales y que me los echan dar, ¿no? Que me los deje ahí tirados que no puedo usar, ¿no? Claro. Laurita, lamento por lo que estás pasando. Saludos. Y esperamos que todo se resuelva. Muchísimas gracias. Para la próxima, para la próxima me vuelven a invitar para que les diga todo lo que ando haciendo. Sí, claro, por supuesto. Lo haremos. Bye. Gracias. Adiós, Laura. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae resbala. Ventaneando es Ventaneando. Desde nuestra ventana te vamos hoy a ventanear. Ventaneando. 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 Desde nuestra ventana te vamos hoy a ventanear.